Hola, muy buenas noches, bienvenidos de vuelta aquí en mi programa Ejercítate con Angie en nuestro canal 2 en Línea TV, doblemente espectacular, gracias por estar con nosotros hoy es una noche espectacular como todos los días en esta semana, mucha energía positiva mucha energía cerca de diciembre, se vienen las fiestas, huepajé así que bueno, la idea cuál es, síganos en línea, vamos a estar en Facebook y vamos a estar en Instagram y vamos a estar en YouTube, recuerden la idea cuál es, de que puedas estar pendiente desde ahora antes de empezar las fiestas de Navidad para que te sientas bien, puedas de pronto mantener tu peso y poder estar como más, habíamos hablado la semana pasada, estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo y qué estamos comiendo para que nos pongamos muchas libritas en el mes aquí quiero saludar y darle las gracias a César que estás aquí de vuelta, gracias corazón ven para acá por favor que te vean, aquí les tengo mi modelo, hoy vamos a trabajar 30 minutos vamos a trabajar la espalda, todo lo que es el tronco, sí, entonces hablamos de la espalda estamos hablando de la abdominal, de las oblicuas, de la alta y de la baja, sí ahora, cuál es la idea con trabajar toda la parte del centro es postura, sí, postura, fortalecer, tener esa postura, no estar ya de viejito o el jorobado de Notre Dame antes de tiempo, sí, entonces la idea siempre es a medida que tú trabajas tu centro, vas a poder mantener y vas a aprovechar tú que trabajas tan duro y a manual y todo el cuento, vas a poder mantener esa espalda correcta, sí las cosas pesadas, el saber cómo mantener el centro, la abdominal adentro y apretada todo el tiempo te va a ayudar a que no tengas problemas cuando tengas unos cuantos años más entonces la idea es trabajar, el enfoque en este momento es fortalecer todo el tronco, sí todo, alrededor, qué pasa cuando fortalecemos la espalda y qué pasa cuando fortalecemos el estómago estamos hablando de poder tener como una especie de, de, cómo se dice, belt ¿estómago, cintura? no, belt como tener una, un cinturón todo el tiempo puesto que nos ayuda a evitar muchos problemas que ahora la gente tiene cuáles son los problemas, exacto, primero la mala postura, sí, porque eso es algo muy típico y no es típico en personas mayores, es típico en personas, en chicos pequeños, sí y más ahora que estamos con el telefonito, que el computador, entonces empezamos ya con esta parte siempre mirando hacia abajo, sí entonces la idea es de que trabajemos todo ese cinturón para que nos proteja, sí ahora, también tiene mucho que ver con las hernias, sí si tú tienes la abdominal adentro, entonces las, no tienes, no estás propenso a tener una hernia, sí oh, wow ya, entonces es importante saberlo, todos los trabajos, lo que vamos a trabajar ahora es para prevenir cosas, sí mantener ese fortalecimiento en el centro de gravedad y poder, bueno, y si de ahí por ahí adelante nos sacan unas buenas abdominales, pues excelente ¿cierto? sí, sí, sí entonces, bueno, es importante sí, sube un poquito eso para que te escuchen sí me escuchan sí, perfecto bueno, ahora quiero mostrarles la sorpresita que nos dio César hoy nos trajo unos regalitos para mandar para Colombia así que bravo gracias entonces quería darles una miradita aquí con ustedes, que no hemos abierto todavía las bolsas, pero les vamos a mostrar qué traje, qué trajo César ¿listo? listo a ver listo César creemos cuéntanos un poco de lo que estás haciendo pues en realidad cuéntame no solamente son míos, también son varios amigos a los cuales les dije pues que queríamos ayudar con los niños en Colombia más que todo, como dijo Ana, que estos niños que vienen de Venezuela, como darles un poquito de alegría ahorita en Navidad y pues no solamente hay personas que han sufrido como todo este tipo de flagelos que no pueden comprar o regalar algo tan pequeño como algo que nosotros podemos darles con mucho amor y mucho cariño y no nos van a empobrecer o no vamos a dejar de tomarnos nuestro café diario entonces es algo bonito claro y pues me nace y de corazón y a todos, a todos los que me ayudaron también, muchas gracias claro que sí, gracias a todos espero que nos estén viendo aquí en 2 en línea TV ya hicimos la primera ronda también en Toronto, ¿cómo nos fue Anita? ay verdad que estuvo mal, ok perfecto, entonces para este sábado, buenísimo y aquí hay otra bolsita más, de este no la vamos a empezar a abrir, pero para que vean ustedes todo lo que trajo aquí el señorito César no necesariamente tienen que ser juguetes costosos, cualquier cosita es un cariño para esos niños y lo van a recibir con un amor impresionante así es César, muchísimas gracias, tenemos en este momento en 2 en línea TV dos campañas maravillosas que es regala un juguete a un niño, que es a la donación que estás haciendo en este momento esos juguetes van para Colombia, a la zona de Bucaramanga, el Santander donde están pasándose las familias venezolanas hacia el área de Colombia y es para poder darles un abrazo gigante a estos niños desde la distancia que pobrecitos no tienen regalitos para abrir ahorita el 24 de diciembre y la otra campaña que estamos realizando es Abriga un ángel de la calle que es la campaña que me estaba preguntando Angie, que no salimos este sábado sino que salimos este sábado 14 que viene para Toronto vamos a repartir y donar lo que son chaquetas y ropa de invierno zapatos, guantes, medias, todo para ropa de invierno aparte también mucha gente donó dinero con lo cual compramos para sándwiches y Tim Hortons nos hizo donación de café y chocolate caliente este sábado salimos a las calles de Toronto a repartirle a las personas que viven en la calle estamos estimando que sean unas entre 70 y 80 personas que alcancemos este sábado y dependiendo como nos vaya, ya sabemos a cuántas personas vamos a alcanzar el 21 de diciembre que es la segunda salida lo continuaremos haciendo muchas gracias a todas las personas que han donado y los queremos invitar a que sigan donando que todavía están a tiempo claro que sí, buenísimo gracias a ti César y a todas las personas que te colaboraron colaboraron y donaron y ayudaron gracias por ese corazón tan inmenso con mucho cariño una pregunta ¿y el sábado en qué horario se piensa hacer eso? estamos saliendo más o menos a las 10 de la mañana los cupos son limitados y ya están llenos de los dos sábados que vamos a salir que es el sábado 14 y el sábado 21 se hizo de esta manera porque no podemos ir era muchísima la gente que quería acompañarnos y apoyarnos pero no podemos irnos 50 carros para Toronto entonces vamos en unos pocos carros llenos completamente de todo lo que son las donaciones y ahí las personas que alcanzaron a unirse a esta campaña muchas gracias, muchas gracias y si quieren fotos, videos, de todo se va a tomar vamos a hacer live videos para que las personas vean donde donaron el dinero y la ropa de invierno que nos dieron la ropa puede ser todo invierno puede ser usada o puede ser nueva sí, 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 claro se está pidiendo más que todo usada pero si quieren donar ropa nueva también lo que les salga del corazón de verdad que sí chaqueta, guantes, medias nada de cobijas, ¿cierto? cobijas también sí, cobijas también esta semana nos van a hacer una donación grande desde Vaughn, Miami Beach Grill nos están haciendo una colecta grande allá en Vaughn este fin de semana también fuimos allá y también nos hicieron una donación de chaquetas sí cuenta con nosotros gracias gracias, gracias sigan apoyando las campañas de amor que está haciendo Dos en Línea TV recuerden, estamos en diciembre, es el tiempo de dar ¿sí? piensan que la felicidad viene de ahí tú das y recibes esa alegría de todo mundo así que es súper llenador poder dar cualquier cosa o estar ahí para ayudar hagan cositas pequeñas sonríele a la persona que nunca has visto ábrele la puerta a una persona mayor ayuda a un chiquito con la mamá a cruzar la calle cualquier cosita que puedas hacer este es el tiempo más hermoso para hacerlo que veamos que la mayoría de la gente son buenas y que tenemos un muy buen corazón y la idea es mostrarlo y hacer que todo el mundo se sienta lo mejor que pueda en estas navidades y en invierno sobre todo muchas personas sufren más que todo cuando tienen que tomar el bus desafortunadamente no todos tienen que poder tener el carro las personas mayores cuando tienen que ir por grocery a mí me parece la pena ver personas mayores caminando y no pueden ir con el carrete y entre la nieve pero diciembre es una época de amor bueno, todos los días del año son días de amor pero en diciembre es como la mejor época para demostrar esto entonces muchísimas gracias a ustedes por estas donaciones este amor y esta ayuda que nos prestan a Dos en Línea TV y sus campañas también queremos mandar un saludo gigante, gigante a Jorge Jesús que es de Urbana TV FM y es la persona y la website y la radio digital que está transmitiendo en este momento el programa de Ejercítate con Angie ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buenísimo! Gracias, gracias Gracias a todos por estar acá con nosotros, por apoyarnos y por estar con nosotros acá siempre pendiente de mi programa y aprendiendo acuérdate que siempre vamos a estar aprendiendo y la idea de hoy es aquí tengo el modelo y la idea es de que yo le pueda decir vamos a trabajar como les decía la espalda todo lo que es el tronco y la idea es no solamente para una persona que quiera ejercitar en sí pero estamos hablando de mejorar esa postura estamos hablando de fortalecer esa abdominal para evitar muchas cosas postura, importantísimo ok, así que le vamos a pedir por favor a Guille si puede irnos a comerciales y así podemos poner la música y empezar nosotros a organizarnos acá ¿Listo? Muchas gracias por todo nos vemos pronto Gracias Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá en mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc hacemos toda clase de documentación sobre inmigración llevamos a cabo refugios, razones humanitarias quizás de estudio, de trabajo, de turismo acérquese, consúltenos a nuestra oficina estamos siempre dispuestos para usted y los espero aquí en Santos & Associates en la esquina de Keith & Wilson con una sonrisa para usted y para su familia Muchas gracias Hablando entre mujeres tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar que está esperando mucho más allá de ser tú misma Hablando entre mujeres todos los días martes a las 7 de la noche acompáñanos a tener una noche amena So for you that you're listening Hablando entre mujeres Talking Between Women is the program you want to belong Just come every Tuesday at 7pm and we'll be gladly give you some details about women empowerment www.womenempowerment.com Hola a todos, aquí estamos de vuelta listos para empezar nuestro trabajo de entrenamiento a mejorar esa postura a fortalecer toda la abdominal y aquí tenemos a nuestro señorito el modelo César muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros y te voy a estar explicando así que no te me pongas nervioso lo primero que vamos a hacer es hacer un calentamiento vamos a poner a que toda la masa muscular esté ya en movimiento para evitar también problemas entonces vamos a empezar ¿escuchas más o menos bien o le tengo que poner un poquito más? ¿Cómo bien? ¡Ay sí! Bueno ¡Ay sí! ¡Ay tan bello! Siento que sí ¡Ese amor! Bueno así que levántense desde ese sofá empiecen a trabajar con nosotros aprendan a hacer los trabajos el trabajo que vamos a hacer acá los movimientos recuerden de si están cerca a un espejo mejor todavía porque cuando estás en el espejo te puedes dar cuenta si estás haciendo la posición bien o no ¿sí? así que aquí los espero lleven traigas en un agua recuerden ¿qué es importante? ¿por qué es importante un agua? ¿tú qué crees? para hacer ejercicio hidratación super importante ¿por qué? porque la hidratación te va a ayudar a no tener problemas de calambres por ejemplo va a darte un poco más de energía vas a poder empezar a darle esa agüita a la masa muscular a su vez entonces todo eso ayuda ¿cierto? bueno entonces vamos a empezar ¿listo? entonces vamos a hacer pasito a pasito acá ¿no? todo eso ¿adivina qué tenemos que hacer? mantener la abdominal adentro ¿qué pasa? cuando tú pones la abdominal adentro se te voltean los hombros ¿sí? entonces hay que hacer eso abdominal adentro ¿listo? va abdominal adentro no, no, no maldita no es sacar la cola es meter abdominal nomás que sientas que toda esa parte de acá está apretada sí exacto ¿sí? vamos acá y empezamos arriba vamos listo abdominal adentro siempre apretada siempre apretada ahí está vamos que buena coordinación le salió el argentino subido no sé por qué pero vamos respira utiliza esa naricita para adentro y afuera abdominal adentro siempre ¿lo sientes ya bien o no? no ok bueno esa la idea vamos ahora suelta los pies vamos a trabajar manos ¿sí? ya como tengo un hombre de modelo vamos a trabajar esos puños ¿listo? vamos ¿qué hay que hacer? listo entonces vamos vamos otro final adentro vamos vamos fuerte sigue sigue respira no te vas a poner rojo o blanco o morado no vamos fuerte otra otra suelta uno muy bien vamos a trabajar ahora con el centro hacia arriba ¿sí? y este también otra vez abdominal y vamos a cruzar un poco los hombros cuando lo hagamos ¿listo? como esto va uno voy a caminar lo adentro cruza allá no están desando vente para acá Anita vente para acá comiendo piña y no aquí va viéndose por la piña me deja un pedacito por favor para el final no 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 pero estoy haciendo más fuerte que estoy en el corazón dale para arriba púñete púñete así es vamos vamos hacia abajo de la mano ¿ok? vamos arriba abdominal adentro ¿ok? vamos unido a ver los que están en la casa vamos unido vamos Anita no vean las manos vamos vamos Guille eso es eso unido dejamos abdominal adentro vamos ¿están? yo creo que solamente estamos calentando con eso que no me di ahora él dice que ya terminamos ay César ok suelta muy bien ¿sabes qué si Anis? le traes una botellita de agua aquí al mucharejo al desmayado antes que de verdad se me desmaye respira ahí está el papelito que ese yo lo voy a poner a sudar lo voy a poner a sudar listo respira abdominal adentro siempre ok tenemos el corazón bien estamos pampeando fuerte porque eso significa que tenemos buenos calentamientos hermosos y tiene un corazón hermoso bueno entonces ahora vamos a pasar al piso así que vas a poner los pies para este lado boca abajo por favor derechito no acostadito señor del todo muy bien señor bueno listo entonces a la una no lo que vamos a hacer en este momento se llama superman ¿sí? entonces te podrás imaginar que el superman normalmente tiene la mano hacia arriba tiene pecho alto abdominal adentro esto está trabajando abdominal y espalda ¿sí? exacto ahora los pies quietecitos puedes ponerlos en las puntas de los pies por favor así ¿sí? listo ahora vas a levantar de aquí para arriba dale ahí no te quedas ahí quédate ahí quédate ahí ahora lo que vas a hacer es hacer como si fueras eso una mariposa y vuelves eso vuelvías eso respira siempre vamos ¿qué sientes en este momento que estás trabajando? dale dale vamos claro que sí totalmente y mira que fácil que es el ejercicio asegúrense en la casa que tengan ustedes un espejo que esta parte de acá esté recta ¿sí? que está levantando de aquí para arriba ¿sí? y obviamente los glúteos apretados y los pies acá así tienes estás trabajando glúteos al mismo tiempo si bajas los pies te vas a dar cuenta que los glúteos no trabajan dale vamos otra vez ahora si estás en tu casa y quieres hacer la media hora completa lo puedes hacer descansos perdón puedes hacerlo por la media hora si no entonces haz un circuito si tienes solamente cinco minutos si tienes solamente cinco minutos si tienes quince minutos si tienes veinte minutos trabaja con el tiempo que tengas de ahí pasas haces los mismos ejercicios pero pones una cantidad menor ¿sí? por ejemplo en este momento como lo estoy explicando él está haciendo más o menos un minuto por ejercicio ¿sí? pero tú puedes hacer por ejemplo diez de ellas ¿sí? cada cosa que hagamos vas a hacerlo diez veces si quieres hacerlo un poco más agresivo te vas a quince si quieres hacerlo un poco más vas a veinte ¿sí? entonces puedes trabajarlo de diferentes maneras ¿listo? bueno entonces ahora de la misma manera que lo estás haciendo ¿sí? los piecitos arriba eso recuerden utilicen ese espejo el espejo es lo mejor porque como no estoy yo ahí para ayudarte a la posición quiero que tú mismo te veas entonces utiliza el espejo ¿sí? listo entonces ahora vas a levantarte entonces ahora solamente codos ¿codos? sí ¿vale? y aquí ya estamos trabajando no solamente el pecho estamos trabajando la abdominal estamos trabajando la espalda el glúteo pero a su vez estamos trabajando los hombros ¿sí? vamos dame cinco más ahí está vamos a ver mañana cómo me que me llama a regañarme ni te llamo no vuelvo a aparecer por este programa ya ya está ahora relaja bueno ahora las maneras como podemos relajarnos es tú puedes hacerte en la rodilla levántate la rodilla y después siéntate en los pies esta es una manera muy muy efectiva de que puedas estirar toda la parte de la espalda más que todo la parte de abajo de la espalda ¿sí? eso así y así también sí esas son las dos maneras la idea cuál es que tengas por lo menos 30 segundos para que el cuerpo descanse para volver y empezar otra vez ¿listo? mira que si está sudando bravo muy bien ¿ok? listo entonces ahora vamos a voltearnos ¿sí? ahora vamos a trabajar la abdominal ¿listo? entonces en este momento lo que vas a hacer es levantar los pies las manitos como tú las quieras esto ya depende de la persona ¿sí? hay gente que poniendo las manos como si fuera un diamante le ayudan para que el coxis no esté adolorido cuando estés haciendo el ejercicio hay otra gente que no le gusta siente incómodo con la mano ahí y lo pone un poquito más abierta ¿sí? o más arriba depende cómo te sientas bien ¿sí? acuérdate de no tumbar por todos los regalos ¿sí? ahora vamos a levantar los pies si tú tienes problemas de espalda necesitaría levantar si tienes los pies los dos si tú tienes problemas de espaldas entre más alto menos menos presión le estás dando a la parte de abajo de la espalda ahora si tú tienes problemas de espalda ¿a veces? bueno entonces vamos a trabajar con el bloqueame las rodillas ¿sí? las vas a tener ahí y vamos a tener por cinco segundos ¿listo? dale aguanta concéntrate que lo que estás utilizando la abdominal baja ¿ok? dale dale tres dos 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 ya está bájalo y ahora para descansar abre un poquito las piernas ¿cómo estabas? no dobla la rodilla ahí está levanta la cadera hacia arriba y haz que esta parte de acá se afloje ¿sí? entonces a veces decimos como si fuéramos a pedir un deseo entonces dices quiero ponerme un bikini obviamente no tú pero quiero ponerme un bikini para verano quiero ponerme ok ¿sí? ok ok vamos a hacerlo de vuelta ok levanta los piecitos las manitos atrás donde sea cómodo para ustedes listo levanta perfecto bloqueame la rodilla y lo dejas ahí ¿sí? vamos a hacer otra vez cinco segundos ok ok tres dos 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 uno baja vamos a subir la cadera y relaja la abdominal muy bien eso lo masajito 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 bikini 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 para mí bikini para las amigas listo bueno ahora eso lo que trabajamos en este momento fue la abdominal baja ahora vamos a trabajar la 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 ablicua ok entonces para hacer eso vas a tener este pie levantado en rodilla ¿sí? y vas a agarrar los codos ¿sí? y vas a bajar solamente ese lado ¿listo? vamos solo ese lado vamos a trabajar mira la idea siempre es que trabaja en un solo lado estos son truquitos porque cuando tú trabajas en un solo lado ese músculo calienta más y ese músculo está enfocado en cambio cuando haces intervalo de una y dos entonces no le das tiempo le das descanso a un lado cada vez que lo estás haciendo ¿sí? entonces solamente un lado y eso va a hacer que el ejercicio que hagas sea mucho mejor y tenga mejor reacción la masa muscular ¿listo? entonces vamos levanta y vamos ahí está respírame por favor eso nunca nunca dejes de respirar la mayoría de las personas piensan que piensan que si hacen fuerza y dejan de respirar entonces van a poder hacer el ejercicio mejor pero es lo peor que puedes hacer porque si no empiezas a ponerte morado y eso es una idea de decirte que no está bien hecho cuando te pones morado lo segundo es que no le estás dando esa oxigenación a la masa muscular y al cerebro no dale sigue sigue toda falta la abdominal ¿te está ardiendo? ¿o todavía no? ¿te arde? no entonces sigue la respuesta fue que no le ardían entonces eso significa que todavía le hace falta vamos eso es bueno es la abdominal del lado sí listo perfecto ahora para abdominal rodillas ahí y levantar cola otra vez empieza a hacerle el masajito 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 ¿listo? muy bien ahora vamos a hacer el otro lado pierna arriba y ladito el otro ese es se llama codo contrario ¿sí? no todavía no pero estás respirando que es lo importante siempre respiren no dejen de hacerle fuerza al cuerpo si no no le estás dando oxígeno entonces no vas a poder hacer el ejercicio apropiadamente sigue ya casi yo calculo muy bien no creas puede ser que no cuente pero pero más o menos lo calculo claro estos 14 años de experiencia te puedo decir que lo calculo una más si no creas no haga cuenta señorito no necesito que adivinen la edad ahí está última ahí está esa es la que más vale ¿sabes? levanta los pies abdominal masajito masajito vamos a dar que tomes un momentito que descanses vas a sentarte un momento y vas a tomar agüita ahorita te doy un poquito de hidratación que eso es lo que vas a meditar yo estoy seca pero es por las luces ok ¿está listo? listo entonces ahora volteemos por favor vamos a trabajar ahora la abdominal de arriba no acuéstate boca arriba listo entonces ahora voy a estar yo acá ahora si tú no tienes a alguien que te tenga los pies entonces lo puedes puedes usar una mesa que sea bajita y meta los pies ahí listo entonces vamos a a poner los puños vas a subir y vas a pegarme así de lado ah no 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 Ashley derecho derecho porque vamos a trabajar la abdominal de arriba vamos eso vamos dos vamos eso es buen trabajo gracias no te preocupes yo estoy contando vamos eso es buen trabajo vamos vamos puñete puñete señorito con fuerza eso vamos para que tú utilices esa parte de arriba eso es vamos dos más vamos vamos una más fuerza fuerza eso es buen trabajo bueno ahora si no puedes subir del todo si de pronto no estás en ese todavía en ese nivel entonces lo que puedes hacer es simple y llanamente subir hasta la mitad así si entonces sube solamente a la mitad si y eso trabaja la parte de arriba la abdominal de arriba listo bueno descansa vuelve y levanta los pies o toma agüita cualquiera cualquiera de las dos pero necesitas dejar que esa masa muscular se suelte otra vez ¿sí? perfecto listo bueno ahora toma un poquito de agua y vamos a pasar a hacer las oblicuas otra vez ¿sí? ahora vamos a hacer el plank pero lo vamos a hacer de lado ¿listo? sí tal cual como estás de ladito vamos a ponerte un poquito de masa de para el el antebrazo esto va ahí vamos así como si estuvieras tomando sol ¿sí? listo este piecito para acá ¿listo? córrete un poquito tú para abajo eso es no tanto no tanto ahí eso perfecto ahora vas a levantarte con este todo el cuerpo lo vas a levantar vamos a trabajar la oblicua ahí ¿sí? entonces te levantas en la rodilla y vas a tener el pie así sí perfecto pero el pie no tiene que ir arriba solamente manténlo ¿sí? manténlo ahí eso ¿listo? eso es todo ahora estamos hablando de oblicuas ¿no? entonces eso es un plank de lado ¿sí? entonces te levantas ¿sí? y después bajas y te levantas ¿sí? exacto mantente mantente no te vas a bajar la cola no solamente eso es el oblicuo que tienes que trabajar eso eso exacto exacto ahí está perfecto vamos buen trabajo eso es ay cierto pero me lo vas a aprovechar y después vas a tener que irte para mí si salga a trabajar conmigo le estoy dando una clase gratis normalmente cuesta 120 dólares ahora vos nomás y arréglate otra vez y vamos a levantar las rodillas y otra vez la abdominal descansa ¿listo? y vamos a trabajar la otra parte entonces sacas lo que hicimos ahí y la pones acá para que quedes mirando para la para que no le des la espalda a nadie ¿listo? eso perfecto ¿listo? ya ya así perfecto ahora te voy a estar arreglando ¿ok? la idea es de que la rodilla quede recta contigo a ver déjame yo te manejo eso esta patita arriba ahí está ¿sí? ahí está levanta 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 la cola eso ahí estás ¿listo? vamos 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 aquí ya estamos trabajando si te das cuenta lo que haces ahí es trabajar todo el la oblicua y no solamente eso estás trabajando la espalda y estás trabajando el antebrazo el brazo y el antebrazo vamos tú puedes muy bien no está morado así que vamos muy bien muy bien eso es espérate que yo creo que estoy dando la espalda ahí muy bien en dos y uno eso es perfecto relaja buenísimo ahora relaja toma un poquito de agua eso muy bien ahora que no nos falta sino cinco minutitos ¿cierto? más o menos le damos cinco o diez minutitos más ¿sí? le damos veinte para que se muera o lo dejamos en cinco listo perfecto ahora vamos a trabajar la parte de atrás otra vez ¿ok? entonces vamos a ponernos boca abajo ¿sí? aquí vamos a hacer lo que se le llama un plank ¿sí? el plank se hace o en los antebrazos o en los o en las en las palmas de las manos vamos a hacerlo en las palmas de las manos ¿sí? porque aquí con la oblicua que acabamos de hacer con el plank del lado trabajamos el antebrazo el brazo y el antebrazo aquí vamos a trabajar los hombros perdón el pecho ¿sí? más obviamente toda la parte de la espalda y la abdominal ¿sí? ahora te levantas los pies ahí eso asegúrate que estás encima del mat eso ahí está ahora derechito levanta todo esto es levantado el plank no señorito así vea esto es un plank eso es un plank ahora cola abajo no tanto no tanto ahí ¿por qué? porque si tú te bajas mucho entonces ya le estás haciendo una estás presionando mucho la espalda ¿sí? en este momento tenemos la espalda recta ¿sí? la idea la mayoría de las personas que no saben hacer plank levantan la cola tampoco se levanta la cola simple y llanamente se deja recto no te muevas tanto muchachón respira ah bueno vale pues derechito la cabecita de recta no tienes que así no más porque si no entonces también te puedes dañar acá acuérdate que en este momento estás usando usando el plank ¿listo? perfecto muy bien ahora baja ya puedes descansar acuéstate eso es eso muy bien qué muchacha para aguantar hay que traerlo de vuelta pero la próxima para una hora completa ¿listo? ahora vamos a trabajar ese mismo plank ¿sí? pero vamos a bajarlo vamos levanta ahí está y baja eso es muy bien mantén la cadera abajo ¿ok? ahí sí muy bien recuerda posición abdominal adentro dame esa abdominal adentro que es la que te está protegiendo la espalda eso es muy bien y respira dame dos más ¿listo? eso es una más listo abajo muy bien ya está ¡uh! me dio una más ¡bravo! ¡qué buena! bueno entonces ahora estos son más o menos lo que estamos trabajando de la abdominal lo que vamos a hacer en este momento es el último ejercicio después pasamos al estiramiento cada vez que haces así sean cinco minutos de ejercicio tienes que tener el calentamiento el ejercicio y el estiramiento entonces si solo tienes cinco minutos lo vas a hacer no matter what sí vas a tener siempre que hacerlo ¿por qué? porque eso te va a ayudar a que no te dañes ninguna parte de tu cuerpo ¿sí? y segundo que al otro día no amanezcas que te duele hasta los dientes ¿sí? entonces siempre el estiramiento es súper llave pues para hacerlo ¿listo? bueno entonces así sean uno la idea es o sea si dijiste que tienes cinco minutos para hacer ejercicio es un minuto de calentamiento tres minutos de ejercicio un minuto de de hice la matemática bien ¿cierto? tres uno cuatro sí ahí está y un minuto de estiramiento ¿listo? si tienes 15 minutos entonces ya lo puedes organizar depende de lo que necesites que es lo que quieres hacer pero siempre calentamiento y siempre estiramiento súper importante ¿ok? para que no te dañes ahora acá siéntate mirando para arriba vas a estar esa posición está perfecta vamos a levantar los pies y vamos a tirar un poco la espalda para atrás ahí levanta los pies ahí y ahí te quedas derechito dame esa abdominal espalda atrás esa y ahí te quedas abdominal estamos ya trabajando toda ¿sí? ya no es baja ya no es alta nada señorita a menos de que te sientas que te estás cayendo ahí sí por favor utilicen las manos si es la primera vez que lo haces sí mantén las manos ahí ¿sí? porque aunque las pongas pon la mano por favor te vas a dar cuenta que todavía funciona el como el no tener las manos ahí hace que trabajes más fuerte ¿sí? pero ahí te quedas otros cinco segundos más y ya después podemos trabajar otra cosa ¿sí? respira muy bien otro más muy bien ya descansa baja otra vez cola hacia arriba masajito vamos descansa ahorita sí la estás sintiendo ahora sí la estás sintiendo ahora estás que mañana no trabaja ni el verrango bueno entonces ahora vamos a hacerle estiramiento ¿sí? entonces ahora te paras ¿sí? como trabajamos la parte del tronco entonces lo puedes hacer parado cuando ya trabajamos piernas y todo es bueno hacerlo en el piso ¿sí? pero en este momento lo podemos hacer desde acá ¿listo? entonces lo primero que vamos a hacer es poner el pie hacia el lado recto ese este lado doblado eso cola hacia afuera hacia allá eso así ahora ¿dónde lo sientes? en las piernas en la abdominal bajas más ahí está ahora al otro lado vete para allá ahí está si te bajas así ya empiezas a sentirlo acá atrás eso ¿lo sientes ahí? perfecto muy bien eso es levanta despacito todo lo que hacemos en la parte de calentamiento se hace despacio ¿listo? las manos arriba y estira que se sientas abdominal que se estire que se estire la espalda muy bien ahora despacito vamos a empezar a irnos para el centro y acá estiramos ¿sientes la espalda ahí? perfecto perfecto y ahora vamos hacia abajo bien despacito muy bien ahora dobla los rodillos y agarra los piernos y las piernitas ¡ay Dios! ¿sientes el estiramiento en la parte de atrás? ¿sientes? ya no te pongas morado ahora levanta despacito abre un poquito los pies las dos manos va hacia un lado respira que no te vas a marear ok ahorita cae como un pollo muy bien ahora al otro lado respira ahora recuerden si quieren en la noche antes de ir a dormir un baño de agua bien caliente caliente para que la masa muscular se pueda relajar ¿sí? listo muy bien ahora vamos a trabajar cruza los deditos así ¿cómo se dice en español? interlaces en inglés o no sé las manos así va crucen y estírate eso que la espalda esté recta exacto y los hombros atrás sí señor muy bien está muy bien ahora vuelta vamos hacia arriba la mano en un lado siempre protegiendo esa espalda abdominal adentro vamos hacia un lado eso es espero que todos allá en la casa estén trabajando también con nosotros y si no lo pueden hacer está muy bien y ya lo voy moviéndose para uno y para el otro ahora si por casualidad no pudiste hacerlo ahora ya saben que queda grabado cuando quieran volver al programa pueden hacerlo búsquenlo y puedan hacer la clase la idea es de que para ustedes sea gratis y lo tengan ahí al ladito del sofá que me puedan ver y poder hacer los ejercicios bien hechos ¿ok? volvemos manos hacia adelante hacia atrás perdón eso es respiren muy bien vamos hacia arriba tira lo que más puedas que sientas esa abdominal acá toda haciendo la presión eso es hacia arriba el otro lado vamos muy bien recuerden que lo pueden trabajar sean cinco minutos quince minutos media hora y lo pueden trabajar de esa manera ¿listo? ok ahora vamos a manejar un poquitico ya los pies vamos a doblar agarrar bien dobla la parte de allá muy bien el otro lado eso es muy bien bravo sobreviviste César y no está morado no terminó morado muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado el trabajo que hicimos hoy el entrenamiento si tienes preguntas por favor no dudes en en mandar mensajitos a dos en línea tv que con mucho gusto te puedo ayudar otra cosa es si por casualidad quieres un entrenamiento específico o alguna parte del cuerpo que tengas específica que quieres trabajar y que quieres saber cómo escríbeme y pregúntame o si quieres lo puedo hacer la próxima la próxima o sea lo puedo meter en uno de los de los entrenamientos que tenemos y de los programas así que no es sino que me digas y con mucho gusto te estaré ayudando así que les mando un besote grande muchas gracias por estar con nosotros aquí en 12 en línea tv doblemente espectacular en ejercitate con angie un abrazo los queremos mucho dos en línea tv tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como dos en línea tv porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos dos en línea dos en línea tv la nueva propuesta en radio digital un abrazo 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 un abrazo